Hola a todos, hoy vamos a hacer unas recomendaciones de películas que son muy buenas para Navidad. Vamos a empezar con unas películas poco conocidas porque son bastante recientes. La primera de ellas es El niño que salvó la Navidad. Es una película que se estrenó hace un par de semanas en Netflix y trata de una anciana que va a visitar a sus sobrinos por Navidad y les cuenta la historia de un niño humano que quiere encontrar un pueblo mágico de elfos llamado Elfem. La madre de ese niño le contaba cuentos de la ciudad de los elfos y es uno de los recuerdos que le quedaban de su madre, porque ya falleció tiempo atrás. El padre del niño emprende un viaje para encontrar la ciudad y poco después el niño va a buscar a su padre en Elfem. Creo que esta peli es perfecta para ver con familia incluyendo sobre todo a niños. El reparto es bastante bueno y es que además sale la actriz que hace de McGonagall en Harry Potter. A mí solo por eso me llamó la atención desde un principio y la peli la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. Después del niño que salvó la Navidad tenemos a Klaus, una película de animación española que es muy buena y salió en 2019. Si creo que la peli anterior está bastante bien, Klaus es una auténtica maravilla. Normalmente las películas de animación funcionan perfectamente y creo que de manera especial con temática navideña. En Klaus vemos a un cartero que es enviado a una ciudad helada y alejada de todo. Los habitantes están enfrentados entre sí y nos envían cartas. El objetivo del protagonista, que se llama Jesper, es repartir una cantidad específica de cartas para poder volver a su ciudad. Pero por lo difícil que era hacer su trabajo en esta ciudad helada, estuvo a punto de rendirse. El caso es que ahí conoce a una profesora y a Klaus, un carpintero que hace juguetes a mano y se convierte en su amigo. Así es como comienza el proceso de traer la alegría de nuevo a esa ciudad. Este es un peliculón y también lo dice la crítica, que le ha puesto un 7,6 de media en Film Affinity, algo que es un logro. Ahora vamos con otra película que también fue aclamada por la crítica. En este caso hablamos de Eduardo Manostijeras. En esta peli una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manostijeras, un chico creado por un inventor que no pudo terminar su obra y le dejó con tijeras en vez de dedos. Esta es una de las mejores películas de Tim Burton y tiene a Johnny Depp como protagonista. Artísticamente es muy buena y la trama también, así que para Navidad siempre recomiendo ver esta película. Ahora vamos con películas un poco más comunes que tengo que incluir sí o sí en este vídeo. La siguiente es Solo en casa. Seguramente todo el mundo la haya visto y es una peli en la que una familia se va de vacaciones pero Kevin, uno de los niños, se queda abandonado en casa en Navidad y tiene que protegerse de dos ladrones que quieren robar en la casa. Esta peli de corte familiar es muy buena para pasar un buen rato con la familia en Navidad. Volviendo con animación quiero recomendar Polar Express, una peli que vi mil veces cuando era pequeño y es perfecta para ver con niños. La peli está basada en un cuento americano para niños y trata de que un tren aparece frente a la casa de un niño en Navidad y emprende un viaje hacia el Polo Norte para conocer a Santa Claus. Es una peli del 2004 que a mí me gustaba muchísimo. Hace un tiempo que no la veo pero es lo que comentaba. Para verla con niños está muy bien, aunque a día de hoy Claus es una película mejor ya que la disfrutan todos los públicos por igual. La siguiente recomendación todo el mundo se la espera y es Harry Potter. Muchísimas personas que conozco hacen maratones de Harry Potter en Navidad todos los años, yo incluido. Además el año pasado en Netflix si veías las películas populares por estas fechas estaban todas las de Harry Potter y por algo será. Este año no salen porque quitaron las películas de la plataforma, pero si no estoy seguro de que ya mismo estarían ahí en tendencias. Creo que estas pelis no necesitan introducción y las he metido en este vídeo simplemente porque tienen que estar. Si todavía no has visto Harry Potter deberías ver por lo menos las tres primeras porque es una saga buenísima. Y para que se lo pregunte, sí, lo digo porque especialmente conozco gente que no se ha visto ninguna de Harry Potter. Volviendo a una película que pertenece 100% al género de Navidad vamos con Cuento de Navidad. Una peli protagonizada por Jim Carrey y es de animación. En esta peli Scrooge, el personaje de Jim Carrey, es un anciano malhumorado que odia a todo el mundo. Un día le visita el espíritu de las navidades pasadas, presentes y futuras para arrastrarle a un viaje en el que descubre cosas que nunca ha querido ver. Así cambia la actitud del anciano frente a la vida y creo que esta película le puede gustar a todo el mundo. La incluyo porque esta película es 100% de espíritu navideño. Por último, quiero recomendar La jungla de cristal. Y sí, es una película de acción que pertenece a una saga propia, pero es una película navideña diferente. Por un lado teníamos a Harry Potter que es más de aventura y ahora vamos con La jungla de cristal que es más de acción. Parece extraño que una peli de acción pueda ser navideña, pero en este caso lo es. En esta peli un grupo terrorista se apodera de un edificio tomando rehenes. John McClane, que es Bruce Willis, consigue escapar de los terroristas y se enfrenta a ellos. Hay un montón de acción en esta peli y la recomiendo porque le puede gustar tanto a las personas que no son de pelis de navidad como a quienes les encantan las pelis más ñoñas navideñas. Lo tiene todo. En estas recomendaciones tres son 100% navideñas y las demás tienen tintes navideños. He hecho la lista lo más variada posible para todos los públicos y espero que os haya gustado. Igualmente el año que viene haré otra lista nueva con películas completamente diferentes, pero espero que estas recomendaciones os sirvan para este año. También espero que este vídeo os haya gustado y ya sabéis, si os suscribís me ayudáis a llegar a muchas más personas. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.